La gametogénesis es el proceso mediante el cual se forman los gametos masculinos y femeninos en las gónadas. En el caso del hombre, la formación de los espermatozoides se denomina espermatogénesis y tiene lugar en los testículos. Por otro lado, en la mujer, la formación del ovocito se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios. Pero, ¿en dónde tienen su origen estos gametos? Los gametos tienen su origen en las células germinales primordiales, que van a aparecer en el saco vitelino a finales de la tercera e inicios de la cuarta semana. De ahí, de este lugar, van a migrar por los tejidos mediante movimientos ameboideos hasta llegar a las gónadas en desarrollo. Y llegan a ellas a finales de la cuarta y quinta semana. Durante la migración y también al llegar a las gónadas, las células germinales llevan a cabo varias divisiones por mitosis para aumentar su número de células. Sin embargo, para poder llevar a cabo la fecundación, deben atravesar por el proceso de gametogénesis. Este proceso se desarrolla en tres fases. La primera es la de multiplicación o proliferación. La segunda es de crecimiento y la tercera es de maduración. En la fase de multiplicación, las células germinales aumentan su número por medio de sucesivas divisiones mitóticas. En la fase de crecimiento, las ovogonias aumentan su volumen plasmático y se diferencian en ovocitos primarios. Y en el caso de las espermatogonias, aumentan ligeramente su volumen y se eleva el número de mitocondrias a nivel del citoplasma, convirtiéndolas en espermatocitos primarios. En este periodo, también se inicia la profase de la primera división de maduración. Y en la fase de maduración, los espermatocitos y los ovocitos primarios reducen su número de cromosomas y adquieren características morfológicas que los habilitan para la fecundación. En el caso de la espermatogénesis, antes de completar su maduración, se añade una fase más llamada espermiogénesis, en la que las espermátidas se van a convertir en espermatozoides. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.